Como vimos en el capítulo anterior, quien resultó muerta fue Rosana. Y como había un hombre afuera, la policía le dice que es el sospechoso, como fue la última persona que lo vio. Pero este señor dice que no, que había una persona antes que él, refiriéndose a Fernando. También veremos que Rafael le dice a Diego que vieron a una persona, vio al asesino cuando mató a Rosana. Fernando le dice a su madre que vio a Rosana, que este fue a finiquitar la deuda que estos dos tenían. Pero que esta se puso muy alterada. También veremos que Casilda le dice a Leonardo que está embarazada. Este le dice que por qué le dice esto. Casilda queda sorprendida y le dice que él es el padre. También veremos que Fernando y Lucía por fin se están casando. Al fin llegó el día. Pero pues Fernando ahora es sospechoso del asesinato. ¿Será que la policía irromperá la boda o no? Déjenmelo saber en los comentarios.